Después de todo lo que mejoramos en el básquet y todo lo que Sergio me ayudó, lo dejan ir. Es muy mala decisión, así nunca vamos a mejorar. Lorenzo Mata, que no pudo jugar el Mundial por una lesión. Hablaré con Bill Cartwright de sus planes y para ver qué tipo de persona es. No es nada contra él, pero sí me molesta mucho lo de Sergio. Que la mayoría está en eso, ¿eh? El compañero este que trajeron de Chicago no tiene la culpa de nada. No, no, no. Por eso decía, qué vergüenza. Pero va a pagar el pato. Qué vergüenza que llegue a su presentación y que vive este espectáculo. Que pasa lo que pasa. ¿No? Sí. Pero bueno. Porque no estás hablando de cualquier... También qué vergüenza lo que pasaron los chicos, como el caso de Hernández, que seguramente fueron otros más. Que termine un torneo y que nadie esté para despedirlos y que cada uno de ellos tenga que pagar lo que tiene que pagar. ¿Sí? Eso no es vergüenza.